El próximo 11 de febrero se celebra en Sevilla la gala de los premios Goya y Jerez. Va a estar muy presente en esta cita porque uno de los cortometrajes de animación que está nominado a los Goya se titula La primavera siempre vuelve y su directora, su guionista y su productora es la jerezana Alicia Núñez Puerto a la que saludamos a esta hora de la mañana al otro lado del libro telefónico. Alicia, muy buenos días. Muy buenos días. Y enhorabuena por esta nominación. Muchísimas gracias. Muy contentísima que estoy. Cuéntanos, la historia de La primavera siempre vuelve es una historia muy autobiográfica y además con muchísima presencia también familiar porque aborda como personaje principal el de tu propia abuela, ¿no, Margaras? Sí, mi abuela Margaras de hecho nació en Bejer pero ella vivió en Jerez, ahí en la calle Medina, toda la vida. Y cuando yo me puse a ver qué historia iba a contar, que tenía varias encima de la mesa, como varias emociones, esto era lo que más fuerte estaba porque, bueno, acababa de fallecer mi abuela, yo había estado mucho tiempo muy lejos dando por ahí volteretas, como nos pasa mucha gente, ¿verdad? Sí. Que somos de Jerez pero nos pasamos por ahí dando volteretas mucho rato. Y toda esta sensación del paso del tiempo, de la distancia y toda mi infancia como que tenía mucha fuerza y yo vi clarísimo, digo, lo que tenía que contar estaba relacionado con todo eso y con mi abuela en el centro, que además creo que de normal a los personajes femeninos y quizás ya más mayores en tercera edad, como que no suelen protagonizar piezas casi nunca y me parecía también bonito como reivindicar un poco también la figura de las abuelas y todo lo bonito que hacen en general. Con esa historia, Alicia, también querés plosmar la distancia de estos familiares, sobre todo en este caso los nietos, que pasan mucho rato fuera dando volteretas, como dices, y un poco cómo la presencia en la familia es de una manera diferente que si nos quedáramos, ¿no? Totalmente. Al final, bueno, estamos spoileando un poco, ya cuando lo puedan ver, pues ya le hemos contado un poco el corto. Vale, nos quedamos ahí y entonces no desvelamos nada más. No, no, no pasa nada, chiquilla, digo, si le dejamos con ganas de ver cómo se plasma, no pasa nada. Que al final lo que yo quería plasmar a través de los bordados y las plantas es que los que se han ido se acaban quedando, pero más en forma de grises y blancos y negros y las cartas que llegan, que sí el recuerdo está presente, pero no en las vivencias del día a día. Y la única nieta que se queda, pues se ve toda su parte llena de un bordado hecho en vivo y en directo, a todo color, que es la que ves que luego ha crecido y se ha quedado allí con la abuela. Entonces yo, obviamente, cuando uno ve un corto o lee una obra o cada uno tiene su propia lectura también, y cada uno lo que le despierte y las emociones que ve ahí consigo mismo. Pero, para mí, si era un poco la penita de no es lo mismo los que se quedan que los que se van. Sí. Bueno, con este trabajo, con La primavera siempre vuelve, te estrenas como directora de cortometraje, además de la guionista y la productora del trabajo, y has sido un estreno por todo lo alto, ¿no? Casi ya con esta nominación en los Goya, que no sé si te lo llegas a esperar. Hombre, una cuando empieza no está pensando en los Goya. Al final, una cuando empieza a contar esta historia, una siempre quiere que llegue a la gente. Tú cuentas la historia y dices, ojalá esta emoción la pueda compartir con muchísima gente. Pero yo como que estaba muy tranquila después de la historia, que en el verano de 2021 lo puse ahí en la historia, yo decía, esto vamos, entre que lo he compartido aquí y que ahora está dando vueltas por el mundo, que ha acabado en 80 festivales seleccionados y lo ha visto mucha gente. Yo como que ya con eso estaba como contenta. Obviamente, cuando uno presenta los papelitos para ver si entra en los Goya, pues dice, ay, te imaginas que sí, sí, pero y si no, no pasa nada, nos queremos todos igual y todo está bien. Entonces, hombre, llegar, llegar, lo imaginas como un sueño, pero no te esperas que se haga realidad. Luego se hace realidad y dices, bueno, también, qué guay el trabajo que hemos hecho, ¿no? También nos lo merecemos, qué guay. Pero en el momento cuando va a pasar no lo ves tú tan claro. Oye, Elige, para el próximo día 11 de febrero, ¿te imaginas de Isisi? Está claro que estamos proyectando al Isisi, claro que sí. Aquí con todo, ya que estamos. No, hombre, ya que hemos llegado a estar tres, cinco nominados, nos vamos a imaginar que sí. Y luego si no, no pasa nada porque hemos llegado igualmente a nominados. Pero, hombre, vamos a proyectar un poquito a Isisi para ir con todas ahora. Dicen que los cabezones pesan. Lo digo porque hay que estar preparada para cogerlo. Me voy a tener que hacer pesa, tía. Sí. A poner a hacer pesa y a ver si... Por si acaso. ¿Te has visionado, te has visto en esa situación? En el hecho de que nombre en la primavera siempre vuelve y que tengas que subir allí al escenario. No lo he visualizado mucho, pero esta mañana, de hecho, venía pensando y digo, creo que tengo que empezar a visualizarlo un poco. Claro que sí. Porque las cosas, cuando uno las visualiza, se pueden proyectar. Claro. Pero si no, no, entonces yo decía, venga, vamos a empezar a imaginarnos, pero es que, claro, son unos goya. Cuando uno se dedica a esto, incluso aunque no, pues tú ves ahí la gala y se ve todo como lejano, ¿no? Es como, uy, mira a esta gente que se suba ahí arriba, qué bonito, y se lo reconocen, qué bonito. Y de repente dicen, no, no, espérate, que me lo pueden reconocer también a mí. Vamos a proyectar esto, así que vamos a tener que hacer más el ejercicio en los próximos días. Y sobre todo también la dedicatoria, ¿no? Que entiendo que tu abuela Margaras estará presente. Estará ahí también, allí donde está, pues estará animando y poniendo todo de su parte para que eso pueda ser una realidad. De hecho, cuando pasa esto, nosotros podemos mandar a los académicos, a los compañeros podemos mandarles cartitas y cosas. Y yo la carta que mande física a los académicos ahora en la candidatura era una carta a mi abuela. Y yo ponía que yo estaba segura de que mi abuela estaría brindando, pues a Montillao, pero en verdad mi abuela estaría con su copita de Bristol Creamy, su media rodajita de naranja y su hielo. Pero yo estoy convencida de que mi abuela, allá donde esté, está brindando y esperando a ver qué pasa el día 11, súper ilusionada. Bueno, pues Alicia, ojalá sea así y el próximo 11 de febrero todos los jerezanos podamos celebrar contigo que hayas ganado este Goya por la Primavera Siempre Vuelve. Me gustaría hablar un poco de ti, de toda tu trayectoria profesional. Lleva más de 20 años en el sector. Dando volteretas, cuéntanos un poco cómo te iniciaste en el mundo de la animación, del cine, hasta haber realizado este trabajo del que estamos hablando ahora, de La Primavera Siempre Vuelve. Claro, digo que cuando uno ve lo de los Goya parece que una no ha hecho nada antes para alguna persona que no te conoce, ¿verdad? Y una al final lleva 20 años trabajando, casi 20 años. ¿Cómo te iniciaste en el mundo de la animación? No sé si era algo que tú desde siempre te había llamado mucha atención. ¿Tenías claro que querías dedicarte a esto? Yo siempre quería contar historias. Yo tenía claro que cuando estaba ahí en Los Marianistas, siempre en el grupo de teatro, escribí las relaciones. Cuando estaba en la compañía de María, siempre la primera que me presentaba ahí cuando había que redactar cosas. O sea, con el tiempo yo me daba cuenta que me gustaba mucho el cine, pero especialmente la animación. Pues fíjate que por todo esto, yo no dibujo, pero por todo esto de las cositas hechas a mano, de los bordados, creo que tiene un punto artístico más allá todavía el cine de animación, al menos para mí, que el de imagen real. Entonces, yo ya estaba en la universidad y yo me acerqué a una profesora que tenía de guión de series y ella había escrito un guión de una película que había estado nominada a Los Boyas, de hecho. Y ella me ayudó mucho, me ayudó a entrar a una productora y a partir de ahí la verdad es que las cosas se fueron dando solas con mucho trabajo y teniendo que moverte muchas veces lejos y ir adquiriendo más experiencia, pero siempre en roles de... Bueno, de hecho yo estuve haciendo prácticas ahí en Onda Jerez, también... Aquí con nosotros. Sí, 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 y... Oye, tenemos buena escuela. Sí, ¿verdad? Sí, Fede Rozadilla, Juan del Castillo, Alicia Núñez, no, oye, tenemos buena cantera, sí, sí. Claro, claro, de hecho yo estuve con Rocío Tinajero en las primeras prácticas que hicimos y... Bueno, total, que yo, aunque obviamente es más periodismo y tal, yo tenía muchas ganas siempre de cortar la muralla y tal, y yo decía, dejadme hacer una piecita de la muralla que hay allí en el puerto que se ve y entonces la historia y... Pues eso, contar historias. Entonces, sí ha sido mucho tiempo entre guión y producción, pero cuando fui la primera presidenta de la Academia, de la Fosición de Mijeres de la Animación... Sí, que creasteis. Sí, que se fundó hace poquitos años. Claro, yo estaba todo el día en los medios y las mujeres queremos contar historias y podemos contar historias. Y era como, esto está siendo muy poco coherente conmigo misma, que yo quería contar historias y solo ayudo a los demás a contarlas. Y yo, entonces, ya va siendo hora de que me lié la manta a la cabeza. Y fue una de las cosas que me impulsó. Me lié la manta a la cabeza y dije, venga, pues vámonos que nos vamos y a ver mi hipoteca y todo. Y digo, ya está, que salga el sol por antequera, ya veremos esto para dónde va. Y mira, aquí estamos hablando de los gollas. Ah, pues, y lo que queda. Y lo que queda todavía por delante. Ojalá y ojalá. Alicia, ¿vas a abrir por Jerez ahora en Navidad? Sí, por supuesto, por supuesto. El año pasado fue la primera vez que no me dejo el COVID pisar Jerez y no sabes el drama. No, 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 en mi casa, ¿eh? No sabes el drama. Esto de unas navidades fuera de casa, no, no, nunca más, por favor. Pues este año promete. Este año promete Navidad en casa, la gala de los gollas el 11 de febrero. Ese goya que estamos todos deseando que se venga para Jerez, que te lo lleves por la primavera. Ojalá que siempre vuelve y, bueno, sería cerrar un círculo muy bonito por tu trayectoria profesional y por la historia que también cuentas con la primavera siempre vuelve y tu abuela margara. Por cierto, tu madre pone voz al personaje, ¿no? Sí, bueno, a ver, es mudo, pero cuando es mudo igualmente tú tienes las reacciones, la abuela tararea y todo eso. Además se grabó ahí en la porvera, todos los niños que suenan, uno es mi hija, pero el resto de niños son los hijos de mis amigas de Jerez, que todas ahí me ayudaron. Estuvimos también ahí en el cortijo de Jara, al final de la calle Medina, con todo el mundo corriendo para grabar los sonidos y que sonara a patio andaluz de verdad. Entonces, digo, muchísima gente involucrada, pero por supuesto especiales palabras para mi madre, que estas cosas nunca las hace. Y también se le dio la aguanta a la cabeza ya con lo suyo y fue de, venga, sí, vámonos al estudio ahí a grabar y vamos a ponerle, quiero ser yo la que le ponga a mi madre la voz. Y la verdad, muy bonito tenerla ahí grabar. Bueno, pues la guinda es el día 11 de febrero con ese goya. Estaríamos todos pendientes de la gala, Alicia. Con muchísimas gracias. Y que tengas muchísima suerte y que este año 2023 sea de los que tengas que señalar en el calendario ya de por vida. Ojalá que sí, hija. Como lo consiga, me voy allí contigo al plató. Bueno, aquí tenemos el programa entero para ti. Alicia, muchas gracias. Gracias. Y enhorabuena. Un beso muy fuerte, un beso muy fuerte. Un beso. Gracias. Bueno, nos vamos a quedar a continuación con las imágenes de una de las grandes inauguraciones que hemos tenido esta semana en nuestra ciudad. Y es que en la tarde del 5 de diciembre, el pasado lunes, se inauguraba la exposición de los dioramas en los claustros de Santo Domingo, siempre por parte de la mano de los miembros de la Asociación de Belenistas de Jerez. Con imágenes de esta exposición nos quedamos y a la vuelta vamos a hablar de ese espacio expositivo que ya vuelve a la normalidad como es arte diario. Y vamos a hablar de esa exposición que se puede disfrutar hasta después de Reyes, que se titula En ello estamos y cuyo comisario es el crítico Bernardo Paloma. Y vamos a hablar de esa exposición. 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 Y vamos a hablar de esa exposición.